qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal otra vez espero que estén pero que muy bien y pues vamos a ver los cambios nuevos en el sistema que vamos a ver ahora vamos a hacer los campos vamos a ver cómo hicimos para subir los campos nuevos para el sello del certificado para certificar la llave del sello bueno para los archivos csd el archivo key el archivo ser para poder generar y timbrar una factura para poder sellarlos y timbrarlos por ejemplo vamos a conectarnos aquí tantito espérame tantito nomás creo que los tenía por aquí déjenme me conecto muy bien por ejemplo anteriormente pues teníamos nomás este certificado y llave y contraseña actualmente pues esto nos servía actualmente y ahora también audio antes y ahora eso nos va a servir pero simplemente para poder hacer la descarga masiva desde el SAT que cambio hicimos nuevo es meter el certificado del sello y el archivo y la contraseña todo eso para poder generar las facturas antes creo que antes del 2000 que 19 o 17 se podía timbrar con él con el certificado con el certificado con la llave como se llama o sea con con la llave privada o algo así no me acuerdo como se llama pero no era el C0 así decíamos el uso de la clave C0 es nomás para el sello y este pues es ya es para poder acceder al SAT y hacer pues ya generar sellos entre otras cosas cambiar datos del SAT y esto no nos sirve para timbrar porque la llave privada es vamos a ver para no dejarlo en duda porque se me olvidó certificado, 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 SAT creo que es llave privada nomás así se le dice ah es la FIEL, se le llama FIEL ya me acordé como ya es bien noche y me levanté temprano se me va la cabra de repente pero si se llama, esta es para la FIEL para poder descargar el certificado y este es para poder tipbrar ya no le vamos a dar más vueltas al asunto y vamos a mostrar cómo se hizo este pequeño cambio para que se vayan ustedes adaptando a este framework aunque después de mil vídeos que hemos hecho de esto pues no creo, yo digo que ya deberían de dominar pero bien, vamos a ver qué cambios hicimos pues está lo que viene siendo empresas aquí en vistas por ejemplo nos vamos aquí pagos, empresas este pues nos trae la lista de empresas pero al momento de capturar hay un modal que se llama modal capturas que lo tenemos en otro archivo aquí bueno ahí podemos acercar por ejemplo nos vamos aquí en modal captura empresas lo único que hicimos bueno este modal captura empresas pues se divide en facturación, logotipos, configuración y generales entonces eso está bien para no tenerlo todo en un solo archivo en donde lo metimos fue en facturación en este tab y al final pues aquí está certificado, archivo key contra certificado pero agregamos estos tres campos nuevos archivo key csd y la contraseña también y esto es para lo de la república dominicana y bien ahora cómo se guardan estos datos pues muy bien muy fácil digo por ejemplo estamos en generales en generales vamos a ver si está aquí no, aquí no está vamos a ver si aquí lo tenemos bueno aquí cuando le damos agregar empresa o no empresa pues se pone todo en blanco lo inicializa y esto cuando editamos pues nos carga los datos aunque dudo mucho que este es el que sea que está funcionando bien en donde los guarda pues el evento para guardar vendría estando aquí en empresas este nos carga la tabla aquí está cuando le damos al botón que se llama btn save empresa pues ya aquí le asignamos el valor que va a tener que va a tener pues el archivo perdón el valor en esta variable le guardamos el archivo pues está en la matriz se agrega de esta forma y pues aquí está el key y la contraseña del certificado todo esto pues el momento de guardar se mete a esta ruta y vamos a ver qué es lo que hace en esta ruta nos vamos a config config como se pronuncia y nos vamos a rutas buscamos la ruta esta ahí está y qué hace pues se va a empresas controller save y eso está aquí en controllers empresas empresas controller buscamos save y aquí está pues aquí revisa que no esté revisa de que pues se haya cargado el el certificado que no esté nulo o sea si está nulo va a verificar que sea una extensión ser aunque esto esto ya es para la fiel esto ya lo explicamos en su momento y va a ser exactamente lo mismo para el sello si no tiene extensión ser pues le va a marcar aquí un un mensaje de que está mal dependiendo en qué lenguaje esté seleccionado si todo está bien pues ya le asigna el nombre igual para el certificado ok si nos vamos acá pues si todo está bien vamos a ver pues a esta ruta el certificado aunque debería haber una parte en donde los borra en teoría aquí está por ejemplo lo que va a hacer aquí en caso de actualizar va a borrar el anterior y que hayan capturado uno borra el anterior verifica si el archivo existe porque si se intenta eliminar algo que no existe pues no te va a dejar guardar verifica que existe borra el anterior y te pone el nuevo igual para el archivo llave y bien pues hasta ahí amigos es así como lo hace así de fácil lógicamente pues en el modelo empresas modelo empresas modelo donde está pues metimos esos campos nuevos que es donde se va a guardar el nombre del certificado y bien creo que no hay dudas hasta el momento sería todo y vamos a continuar después con la facturación electrónica a generar el xml y timbrarlo mínimamente de prueba y bien amigos pues sería todo nos vemos hasta el siguiente video y espero que les haya servido adiós y mucha suerte chau